¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! Me conmueve tu versión tan bella Aunque no me digas la verdad Sé lo que te pasa en realidad No me digas mi amor Estas son palabras sin sentido en tu interior Regreso a verte y no me encontré en ti Tonta fragilidad Impaciente soledad Cualquier agua da seder A un barquito de papel Tonta fragilidad Impaciente soledad Cualquier agua da seder A un barquito de papel ¿Qué pasó? Pude sentirte lejos y no pude encontrar a tiempo la razón Tal vez fui yo O tu traición Con tu escondida relación Quiero encontrar el culpable de este dolor tan salvaje Quiero dejar de llorar Quiero dejar de sentirte en mí Tonta fragilidad Porque yo tengo un valor y sé Ya no me puedes poseer Porque tú Y esa fragilidad Te toca y te rompes como el cristal Porque yo Tengo un valor y sé Muevo el dolor de ser Y tu cristal No pisaré Tonta fragilidad Tonta fragilidad Impaciente soledad Cualquier agua da seder A un barquito de papel Tonta fragilidad Impaciente soledad Cualquier agua da seder Cualquier agua da seder A un barquito de papel Gracias por ver el video.